Hola, soy la profesora Ada María Lecona Ugalde y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a esta clase. Hoy les hablaré de un tema muy importante que es sobre todo porque están tomando clases en línea. Este tema es el rendimiento de una red y con él vamos a aprender a diferenciar los términos como latencia, velocidad, ancho de red o ancho de banda. Muchas veces te has preguntado por qué en tu casa el internet es demasiado lento o demasiado rápido o bien por qué en el domicilio de algún amigo o vecino tienen este problema. Bueno, vamos a comenzar a diferenciar lo que es el rendimiento de una red y esto lo vamos a decir de la siguiente manera. Es la medida de calidad de un servicio de telecomunicaciones, pero desde el punto de vista del cliente. Veamos lo que es la velocidad. Esta es la velocidad con la que se transmite la información. Puede ser velocidad de bajada o de subida de datos, que será igual a la velocidad que tenemos contratada con nuestra operadora de internet. Para que la velocidad pueda existir, necesitamos tener un ancho de banda igual o superior a la velocidad contratada. Si hacemos un test de velocidad, este nos dará la medida y nos mostrará tanto la velocidad de descarga como la de subida, así como la latencia de nuestra conexión a los servidores de test de velocidad. Ambas velocidades, la de bajada y subida, van a ser muy importantes para tener una buena conexión y navegar correctamente. Si te das cuenta, este es un tema demasiado importante para muchas personas. Nada más que aquí depende de qué tan exigentes son o bien de la cantidad de personas que vivan en el mismo domicilio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta diferentes factores para que nuestra conexión no falle. Si vives solo y no eres exigente, en el caso de que no te interesen los juegos online y tampoco quieras consumir contenido multimedia en 4K, entonces un internet de 6 megabits por segundo de descarga y 2 megabits de subida serán suficientes para ti. Cuando hablamos de tres personas o más, aquí ya se trata de una familia entera que vive dentro del hogar, para que cada uno pueda hacer sus tareas a través de internet sin frustración alguna o lentitud sin ningún precedente. Lo mejor es que la conexión oscile entre los 10 y 30 megabits por segundo de descarga. Eso sería lo ideal. ¿Te encantan los juegos y el contenido multimedia? Ya no es un secreto. La velocidad de internet no deberá bajar de los 10 megabits por segundo y si quieres una resolución al máximo con el 4K, deberás tener un mínimo de 25 megabits por segundo. Si lo que quieres es una conexión rápida y que no tenga ningún inconveniente, tu mejor opción actualmente es la fibra óptica. Con ella te vamos a garantizar la conexión. Bueno, generalmente tenemos en nuestras casas una conexión de red y si esta es demasiado rápida, vamos a decir que está súper bien nuestra conexión. Y ya también si a esto le unamos que la subida de información es demasiado rápida, pues nos vamos a considerar más que afortunados al tener este tipo de servicio. Hay que tener en cuenta un factor muy importante y este es la latencia. Cuando hablamos de este término, nos referimos al tiempo exacto que tarda en transmitirse un paquete dentro de la red. El tiempo que tardas en recibir un paquete del servidor y lo que se mide es la inmediatez de la conexión. Por ejemplo, tenemos una latencia de 50 milisegundos. Significa que ese es el tiempo que tardan en llegar desde los servidores de Google hasta nuestro ordenador. Hay que tener en cuenta que a la latencia no siempre le damos el valor que realmente tiene, pero es indispensable para llevar a cabo algunas tareas, como por ejemplo realizar videollamadas o jugar por internet. Si nuestra conexión es mala y tenemos un ping demasiado alto, podríamos tener problemas. Es por esto que la latencia se convierte en uno de los términos principales en nuestro aprendizaje. Empecemos a construir nuestra analogía para que a partir de ella podamos entender más fácilmente este tema. Piensa en una red de cañerías que transporta el agua hasta tu hogar y que se lleva las aguas residuales. Bien, estas cañerías que van desde tu hogar hasta una tubería principal tienen diferentes medidas que pueden ir desde los dos centímetros hasta los dos metros de diámetro. En este caso, el agua la vamos a representar con este objeto y el agua es la que va a fluir por nuestros tubos, que en este caso sería nuestra conexión. Aplicando el término latencia, nuestro grifo va a tener una cantidad de agua y esa agua va a atravesar nuestra tubería. El tiempo que tarde nuestra agua en atravesar por completo la tubería y llegar a su destino final, eso lo vamos a definir como latencia. De hecho, varios expertos en networking hablan en términos de colocar cañerías de mayor tamaño desde aquí hacia allá, queriendo decir un ancho de banda mayor, es decir, mayor capacidad de transporte de información. Si quisiéramos medir la latencia más rápidamente, deberíamos realizar un ping a un servidor. El ping es una herramienta de red que nos permite ver cuál es el tiempo de ida y vuelta de un paquete a través de internet. Siguiendo con nuestro ejemplo de los tubos, podemos observar que tenemos tubos angostos y otros un poco más anchos. Si tenemos nuestra conexión con puros tubos angostos, nuestros residuos van a pasar muy lentamente y a lo mejor nuestra conexión sí puede ser funcional, pero tardarían mucho en llegar a su destino final. Si tenemos tubos un poco más anchos, te darás cuenta que nuestros residuos pasarán con mayor facilidad. En este caso, la velocidad de internet es lo que más importa, porque con ella vas a poder definir si puedes o no ver películas online o jugar juegos multimedia. Sin embargo, si quieres interactuar de otra manera en tu conexión, debes tener en cuenta que existen otros dos factores muy importantes. Este es el ping y la latencia. Como te puedes dar cuenta, es muy fácil entender este tema por medio de analogías. Nos falta todavía definir el término ancho de banda. El ancho de banda es la capacidad de datos que se pueden transferir entre dos puntos de una red en un tiempo específico. Regresando a nuestro ejemplo de las cañerías, mientras más grande sea el tubo, más cantidad de agua podrá circular sin ningún problema, aunque se conecten al mismo tiempo los demás grifos de las otras casas. Normalmente, el ancho de banda se mide en bits por segundo y se expresa como una tasa de bits. Sin embargo, hoy en día, las redes suelen tener un ancho de banda mucho mayor que el que se puede expresar cómodamente, utilizando unidades tan pequeñas. Actualmente, es común ver números mayores que se denotan con prefijos métricos como megabits por segundo, gigabits por segundo y terabits por segundo. Es bueno aclarar que cuanto mayor sea el ancho de banda, mejor, ya que así podemos transferir datos más rápidamente. Con otras palabras, podemos decir que el ancho de banda es la capacidad que tiene nuestra conexión, independientemente a la velocidad contratada. El ancho de banda de las típicas conexiones domésticas es de mil megabits por segundo, o también conocido como gigabit ethernet. En el caso de tener conexiones de mil megabits por segundo, la conexión se denomina fast ethernet. Para medir el ancho de banda, se calcula la cantidad total de tráfico enviado y recibido en un periodo de tiempo específico. Los resultados expresan en forma de una cifra por segundo. Otro método para medir el ancho de banda consiste en contar el tiempo que se tarda en transferir uno o varios archivos de tamaño conocido. El resultado se convierte a bits por segundo al dividir el tamaño de los archivos por la cantidad de tiempo necesario para completar la transferencia. La mayoría de las pruebas de velocidad de internet utilizan este método para calcular la velocidad de conexión del equipo de un usuario a internet. Regresando a nuestro ejemplo de las cañerías. Recordemos que al principio mencionamos que tenemos diferentes medidas en nuestros tubos. Este, por ejemplo, nos va a dar una medida de 10 litros de agua por minuto. Este nos puede dar 50 o 20 litros de agua por minuto y este 100 litros por minuto. Por mucha agua que tengamos en nuestro grifo, no va a pasar todo al mismo tiempo debido a que nuestros tubos van a delimitar la cantidad máxima con la que puede fluir. Recordamos que este objeto es el agua y que al pasar por nuestras tuberías la vamos a poder medir en litros por minuto. Aplicándolo con nuestra conexión serían bits por segundo. El tiempo que tarde en pasar el agua en nuestra tubería lo vamos a definir como el ancho de banda actual. Mientras que la capacidad que tiene nuestro tubo la vamos a definir como el ancho de banda máximo que puede alcanzar. Espero que hayas entendido la diferencia entre los conceptos latencia, velocidad de internet y ancho de banda. Ahora te invito a que en tu libreta realices una tabla de tres columnas en donde expliques cada uno de los conceptos. De la misma manera te invito a que construyas diferentes analogías en donde representes los conceptos aprendidos, como lo hicimos con el ejemplo de la cañería. Puedes pensar en diferentes, por ejemplo, la entrada a un supermercado, la cantidad de carros que caben en una autopista, la calidad de sonido de un sistema de audio o bien los pasajeros que puede llevar un avión. Espero que hayas podido resolver tus dudas con respecto al tema del rendimiento de una red. Soy la profesora Ada María Lecona Ugalde y espero poder haberte ayudado. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Hasta luego.